He hablado esta mañana de dos virtudes desde la perspectiva de María, la esperanza y la humildad. Me gustaría aplicar esas dos virtudes a la vida familiar. Os decía que es muy importante, hablando de la esperanza, saber de quién nos estamos fiando, en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y esto para la vida familiar tiene una gran consecuencia, como os expliqué ayer. Si nosotros estamos poniendo nuestra esperanza en personas, vamos a resultar defraudados, porque las personas no son Dios, ni tampoco nosotros lo somos. Por lo tanto, tenemos que decirles a los demás que no nos pidan lo que no podemos dar, y nosotros no podemos pedir lo que el otro no nos puede dar. Eso ya de por sí tiene una gran importancia de cara a la vida de la familia. Ahora bien, además, os decía que tenemos que tener en cuenta qué esperamos, no sólo en quién esperamos. Yo os hablaba de que la esperanza en Cristo tiene en cuenta las promesas de Cristo, no lo que Cristo no ha prometido. Y os decía que esas promesas son tres. Vida eterna, con las condiciones que ya os hablé y que sabéis, de estar en gracia de Dios en el momento de nuestra muerte, ayuda, alivio, para las cruces de la vida, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y después, la promesa de la corredención, es decir, que nuestro sufrimiento, ofrecido, unido a su sufrimiento, como la gota de agua al cáliz con el vino que ofrece el sacerdote, nuestro sufrimiento puede ser útil para los nuestros, para otros, por el dogma, por el misterio de la comunión de los santos del cuerpo místico de Cristo. Bien, estas son las promesas. Yo os decía que una consecuencia de la esperanza tiene que ser la fe en la victoria. La fe en la victoria personal, hace un momento os hablaba en la homilía de esta fiesta de Santa Marta, en lo importante que resulta, no dejar de luchar, y no dejar de luchar en ningún caso, por tanto, tampoco en los problemas ligados al carácter, la fe en la victoria familiar y la fe en la victoria social. Bueno, cuando no se tiene la esperanza, la esperanza en Cristo, cuando no se tiene la virtud de la esperanza, se presentan inevitablemente algunas patologías. Cuando se tiene la esperanza puesta en una persona, como os decía ayer, se presentan las frustraciones, las decepciones, los engaños, pero cuando no se tiene la esperanza puesta en Cristo, nos encontramos, por ejemplo, sin fuerzas para seguir llevando adelante la carga, que a veces, en parte, por lo menos, es culpa nuestra. Culpa nuestra porque, en un momento dado, teníamos que haber sabido elegir mejor la persona con la que íbamos a compartir la vida. Bueno, pues también hay que decírselo a uno mismo, oye, esto que me está pasando, al menos, en parte, tengo yo la culpa. Pero, sea de quien sea la culpa, la realidad es que hay una carga. Entonces, el no tener, el no practicar la virtud de la esperanza, te deja a solas con la carga de la vida y, por lo tanto, te rompe. Con respecto al aspecto de la virtud de la esperanza, de la corredención, el no practicar esa virtud, te hace sentirte inútil. Bueno, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve este sufrimiento? Poned, no solamente los sufrimientos de tipo físico, la salud, etcétera, sino, yo creo que los sufrimientos más duros, que son los sufrimientos familiares, la difícil convivencia, los disgustos que dan los hijos, bueno, también esos sufrimientos son válidos. También de esos sufrimientos podemos sacar un gran partido podemos decirle al Señor los acepto y te lo ofrezco por, y ahí, tantas necesidades, incluso por aquellos que te están causando los sufrimientos. ¿Te causa sufrimiento tu marido? Acéptalo y ofrécelo por él, por su conversión. ¿Cuántas mujeres en la historia han logrado la conversión de sus maridos? Muchísimas, a base de sufrimiento, de aceptación del sufrimiento. Insisto, por supuesto, en lo que os dije ayer, todo esto tiene unos límites, los límites de la dignidad humana. No es que tú tienes que estar cargando con todo tipo de humillaciones, violencias, injurias, para nada, la Iglesia nunca ha dicho eso. Pero entre no aguantar nada y aguantar cualquier cosa, pues hay un gran campo intermedio en el que tenemos que situarnos. Al menos, mientras estamos sufriendo, saquémosle un partido a eso. El no practicar esa virtud de la esperanza con este punto tan importante de la corredención, sabiendo que ese sufrimiento puedo darle la vuelta y convertirlo en el mejor instrumento que tengo, incluso para la conversión de la persona que me hace sufrir. Repito, el marido, la esposa, los hijos, los padres, los amigos, la patria, lo que sea. O no solamente, a lo mejor te hace sufrir una persona sin culpa porque estás conviviendo con un enfermo y no tiene culpa, eres consciente de que no tiene culpa, pero te hace sufrir. Bueno, pero puedes aplicar ese sufrimiento, a lo mejor no por él, sino por otro, o por él desde otra perspectiva, para que se cure. Tendríais que tener siempre esto claro. Os lo decía ayer, os lo vuelvo a repetir hoy. Tengo un problema, tengo un tesoro. Tengo un problema, tengo una varita mágica que puede transformar en oro las piedras. Y si tenemos esta certeza, entonces, somos capaces de vivir esos sufrimientos con esperanza. Si no tenemos esta certeza, entonces, delante de los sufrimientos, nos venimos abajo y nos hundimos porque consideramos que no sirven para nada. Esta es una perspectiva totalmente atea. No digo ya pagana, porque los paganos tenían su fe en sus dioses. Digo atea. Es una perspectiva atea, es decir, es una perspectiva que no tiene en cuenta Dios, la de considerar que el sufrimiento no sirve para nada. El sufrimiento ofrecido y unido al Señor es un gran instrumento para la corredención, es decir, para colaborar con Cristo en la redención de los demás, empezando por la redención de los nuestros, e incluso empezando por la redención de aquellos que nos están causando ese sufrimiento. Esto te da una visión totalmente distinta, te da una visión esperanzada de tu situación, de tu problema, de tu vida. El otro punto, también muy importante en la perspectiva familiar, es el que hace referencia a la vida eterna. En la familia nos encontramos más pronto o más tarde con la muerte. La muerte de alguna manera natural, que es la muerte de nuestros mayores, porque la ley de vida establece que los mayores se mueren antes que los jóvenes. O la muerte que rompe esa ley natural y que es más terrible todavía, que es cuando mueren los jóvenes antes que los mayores. Por ejemplo, la pérdida de un hijo. O la muerte no tanto de los mayores sino de los cónyuges que, por lo menos en algunos casos, se experimenta con una gran pérdida. En otros casos, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, no quisiera yo entrar, pero es la realidad y lo digo como confesor, ¿verdad? que alguna cuando se queda viuda dice aquello de hija, la que pierde un buen marido no sabe lo que gana. En el fondo está diciendo la que pierde un mal marido pero no se atreve por pudor a decirlo. Dice la que pierde un buen marido. Pero en cualquier caso, la muerte forma parte de la realidad de la vida y de una forma especial de la realidad de la vida familiar. He visto en muchas ocasiones como la llegada de la muerte supone una especie de caída en un abismo de desesperación. Resulta inevitable que cuando muere un ser querido tú te veas afectado. Aquella escena de San Agustín que ya era San Agustín después de su conversión cuando muere su mamá van a coger ya el barco hacia África la mamá va con él y con su grupo de compañeros y a punto de coger el barco la mamá enferma Santa Mónica enferma y muere allí en Nostia Tiberina en el puerto de Roma y bueno pues el santo era santo creía en la vida eterna en fin cuando sus compañeros le dicen pues tu madre está en el cielo una persona tan buena bueno el santo le dice es verdad es verdad y estoy lleno de alegría pero ahora si no os importa dejadme un ratito a solas que necesito llorar un poco y bueno cuando se muere una persona querida tú necesitas llorar un poco por mucha fe y mucha certeza que tengas en la vida eterna tú necesitas llorar un poco no es que a lo mejor estás llorando por la pérdida o sea por lo que le va a pasar a esa persona estás llorando porque tú ya no estás con esa persona estás llorando por ti estás llorando por ti es el dolor de no estar con esa persona lo que te hace sufrir estás tus lágrimas son por ti pero esto es una cosa totalmente humana y no digamos es que no solamente no se puede reprochar sino que ni siquiera hay que intentar evitarlo ¿verdad? a veces es lo más sano del mundo desahogarse y llorar un poco ahora entre eso y caer en el abatimiento en la desesperación y en la depresión hay una gran diferencia cuando una persona sabe que el ser amado está bien no está contigo estás sufriendo porque no está contigo echas en falta al compañero de tu vida a la compañera de tu vida a tu padre a tu madre no digamos a un hijo ¿verdad? bueno pues eso te hace sufrir eres un ser humano no eres una piedra ni una máquina eres un ser humano eso te hace sufrir pero ese sufrimiento viene mitigado notablemente por la certeza de que esa reparación es solo temporal y esto como os decía esta mañana esto tiene que ser para nosotros una certeza una seguridad os pedía os pedía esta mañana ser sembradores de certezas siempre y en este punto de una forma especial ser sembradores de certezas hay vida eterna Cristo lo ha prometido y eso sería suficiente pero es que Cristo ha resucitado y yo vuelvo a decir la frase de San Pablo si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe sin sentido nuestra esperanza por lo tanto nosotros estamos seguros sin la más pequeña duda de que hay vida eterna esa certeza no suprime el dolor pero si lo alivia notablemente cuando no se tiene esta fe y esta esperanza es cuando corres el riesgo de caer en una depresión y esto repito lo he visto muchísimas veces probablemente también en fin hay otros componentes como os decía me parece que fue ayer hay personas que son más depresivas es lo que se llama una depresión endógena personas que tienden a la depresión y que cualquier cosa desencadena en ellas esta esta situación de enfermedad bueno en cualquier caso si tú tienes la certeza de que esa persona amada que no está contigo por la cual lloras porque la echas en falta pero que sin embargo está bien está viva y tú en un plazo de tiempo que no se sabe pero que efectivamente va a ocurrir tú vas a reunirte con esa persona eso te sirve de un extraordinario consuelo resulta muy difícil que una persona que tiene la esperanza en la vida eterna se deprima se desespere por la muerte de un ser querido resulta muy difícil tiene que ser que ya esa persona tenga ese problema como digo de una depresión endógena y que realmente no tenga no digo no solo que no tenga culpa porque seguramente la otra tampoco tendrá culpa pero que ya no haya nada que hacer porque cualquier cosa la lleva a la depresión todos hemos visto como determinadas muertes pues dramáticas han hundido a las personas y hundiendo a la persona ha hundido a la familia seguramente que conocéis a personas que ante esa muerte terrible han prácticamente parado el reloj de su vida y se han dedicado a hacer un culto a la memoria de esa persona manteniendo la habitación intacta o negándose a seguir viviendo a veces si ha sido sobre todo un hijo o una hija a veces han llegado al punto de olvidarse de que tienen otros hijos y de que por mucho dolor que tengan tienen que seguir adelante porque hay otros hijos suyos que los necesitan todas estas cosas yo creo que de una forma o de otra todos hemos visto yo de luego como sacerdote que trato con personas con problemas pues lo he visto muchas veces por ejemplo importancia de la esperanza en la vida familiar en estos tres puntos que os he dicho este de una forma particular hay vida eterna cuando nos encontramos con la muerte de los nuestros nosotros tenemos que tener la certeza de que están vivos y cuando sea nuestra hora y veamos venir la muerte tenemos que tener esta misma certeza esta certeza no nos va a quitar la angustia de morir no vamos a ir a la muerte como el que va de picnic va a una fiesta supongo que hasta los más santos han debido de tener no digo su momento de duda que quizá también sino su momento de temor porque porque es una situación por otra parte que se experimenta una vez y nada más tanto no tienes no tienes un precedente como puedes tener un precedente en las enfermedades o puedes tener un precedente en los problemas pero la certeza de que hay vida eterna te tiene que servir de alivio enormemente y me vais a permitir aquí un inciso un consejo también os lo digo como sacerdote y es que con mucha frecuencia las personas cuando tienen algún enfermo grave en casa con mucha frecuencia y hablo de personas practicantes son renuentes a pedir el sacerdote piensan que la llegada del sacerdote puede asustar al enfermo puede hacerle creer al enfermo que está muy grave bueno en cualquier caso pero sobre todo si la persona el enfermo es creyente y practicante no hay por qué negarle la presencia del sacerdote este año por ejemplo hemos tenido una pérdida entre otros que seguramente ahora mismo no recuerdo pero hay un caso que a mí me ha dolido muchísimo una persona una franciscana de María que estaba aquí el año pasado y se ponía aquí en primera fila que yo muchas veces me metía con ella porque hablaba mucho con Raffi me refiero a Ángeles Cárcer bueno ha muerto este año de cáncer y yo estuve en su casa hablando con ella confesándola bien cuando esta mujer entró en la fase final la llevaron al hospital y su amiga Raffi habló con la hija y le dijo que en fin que su madre había pedido y la hija lo sabía que yo fuera a verla en el hospital yo había estado con ella en su casa pero habían pasado ya varias semanas como siempre ando con un viaje con otro y la hija le dijo que se negaba terminantemente a que yo fuera al hospital y a que fuera ninguna de sus amigas franciscanas de María encerró a su madre a cal y canto cortándole toda comunicación lo hizo por pura maldad y porque no quería que su madre recibiera el consuelo de los sacramentos en ese momento yo creo que esa maldad no existe no creo que sea eso lo que motivó a la hija sinceramente me parecería espantoso ¿verdad? ¿por qué lo hizo? repito porque hay muchas personas que piensan que la llegada de un sacerdote va a asustar al enfermo le va a poner nervioso le va a hacer creer que se muere pero mire usted es que se está muriendo es que se está muriendo entonces la llegada de un sacerdote sobre todo si es un sacerdote amigo no le va a hacer creer que se está muriendo es un sacerdote amigo que te ayuda en ese momento que tampoco llega el sacerdote a decir oye no es por nada pero vengo a decirte que te quedan dos horas ¿no? tampoco vas así uno tiene un poco de experiencia y bueno vas y le confiesas por otro lado os digo la verdad en general en general los enfermos saben perfectamente que están en la etapa final de su vida quizá no son conscientes de que les falta tan poco de que les falta realmente tan poco pero saben perfectamente que están en la etapa final de su vida y agradecen muchísimo la llegada del sacerdote sobre todo insisto cuando se trata de una persona conocida una persona amiga que no solamente va a llevarles el auxilio de Dios sino el auxilio de la amistad recuerdo que este caso que había sido muy doloroso para Rafi para las personas que conocíamos a Ángeles pues ha sido muy doloroso cuando ya estaba la madre prácticamente muerta entonces la hija dice ahora sí que venga el sacerdote yo no estaba en ese momento en España mira ahora yo no estoy yo no puedo ir cuando ya la madre había perdido el conocimiento ya la madre ¿por qué no me ha permitido ir a ver a mi amiga a mi hija espiritual esto es terrible y esto lo he visto insisto en muchas ocasiones por eso no solamente tengo que deciros mantened la esperanza y la certeza de que las personas que han muerto siguen vivas sino también tengo que deciros cuando os llegue a vosotros cuando llegue alguno de los vuestros permitidle que pueda ponerse en contacto con un sacerdote no se va a asustar no va a echar a temblar que me muero que me muero sobre todo si tiene fe al contrario vais a hacerles un gran favor vais a proporcionarles un momento de una extraordinaria paz que incluso puede traducirse en un alivio físico porque si hay una lucha interior pues eso no va a servir para que se sienta peor sino al contrario para que se sienta mejor hace dos años murió Juan Ignacio y José Ignacio perdón año y medio año y medio y hay que ver está aquí su esposa Amparo hay que ver cómo murió no solamente murió como un santo como un verdadero franciscano de María rodeado de su familia dando consejos dando consejos sobre la vida con esa libertad y con esa franqueza que tiene el que ya no piensa nada más que en la verdad y en Dios rodeado del respeto del cariño de la admiración resultó rodeado de Dios la familia no hizo en torno a él un círculo de hierro que impedía acercarse incluso al sacerdote todo lo contrario creo que cuando hablamos de la virtud de la esperanza en familia tenemos que tener en cuenta este punto no solamente para los muertos sino también para los que viven termino con este punto a propósito del tema de la santa misa aplicada por los difuntos y las indulgencias ganadas para los difuntos esta es una obligación es un deber de caridad tenemos la obligación por supuesto nosotros que tenemos fe lógicamente tenemos la obligación de rezar por nuestros difuntos de ofrecer la santa misa por ellos y en la medida de lo posible de ganar para ellos la indulgencia plenaria si han muerto en gracia de Dios esa indulgencia como sabéis les libra del purgatorio naturalmente si no hubieran muerto en gracia de Dios el Señor aplicará esa indulgencia a quien considere oportuna pero nuestra obligación es teniendo en cuenta que nuestros difuntos siguen vivos nuestra obligación es proporcionarles la ayuda que en ese momento necesitan cuando han estado aquí se les ha dado la medicina se les ha dado la compañía se les ha dado la alimentación el médico que necesitaban ahora que ya no están aquí siguen teniendo necesidades y lo mismo que nosotros tenemos y debemos encomendarnos a ellos son nuestros santos particulares en los santos de nuestra familia también nosotros tenemos que cuidar de ellos hemos cuidado de ellos mientras vivían tenemos que seguir cuidando de ellos después de muertos cuando no se tiene esta fe te das cuenta de que la gente hace a lo mejor el funeral y se ha acabado ya no se reza más hombre si se ha ganado la indulgencia plenaria efectivamente ya está pero si no hay que ofrecer la santa misa por los difuntos y que a mí me da una enorme alegría de verdad cuando yo veo que llega una persona y dice mire padre por favor aplique la misa por mi mamá que murió hace 10 años o aplique la misa por una hermana que murió la tienes viva todavía en tu memoria y en tu corazón pero no solamente es un gesto de recuerdo hermoso sino que es una obra de caridad y esto forma parte de la virtud de la esperanza aplicada a la familia dejar de rezar por los difuntos es dejar de amarlos dejar de rezar por los difuntos es olvidarlos de verdad ellos siguen vivos porque su vida no depende de nuestra memoria pero nosotros les hemos condenado a la muerte al olvidarlos es mucho más importante ofrecer la santa misa por ellos que irse a la sepultura a llevar unas flores es un gesto hermoso ir a la sepultura al menos una vez al año a llevar unas flores al difunto es un gesto pero al difunto las flores no le sirven de nada no sale el difunto a oler las flores por la noche al difunto lo que le sirven es las oraciones y eso es lo que nosotros tenemos el deber de dar y siguiendo y para terminar con la virtud de la esperanza aplicada a la familia os decía antes que una consecuencia de la virtud de la esperanza es la certeza de la victoria cuando tú vives la virtud de la esperanza en el ámbito personal como os he dicho antes sigues luchando para para corregir tu carácter para mejorar tus defectos sabes que vas a ganar cuando lo vives en el ámbito familiar lo mismo cuando tú vives la virtud de la esperanza aplicada a tu familia tú no dejas de luchar por los tuyos ¿qué significa luchar por los tuyos? significa que no dejas de rezar por ellos que no dejas de darles buen ejemplo aunque te parezca que por un oído les entra y por otro les sale que no dejas de ofrecer tus sacrificios por ellos y esa certeza de la victoria es lo que te mantiene en la lucha y es lo que te proporciona la victoria y si tú te rindes en la lucha estás entregando a tu hijo o a tu marido o a tu esposa le estás entregando al enemigo mientras hay vida hay esperanza pues bien mientras hay lucha hay esperanza y como nosotros sabemos que la victoria es nuestra eso significa que no podemos dejar de luchar por los nuestros os hablaba antes de San Agustín y de sus lágrimas cuando murió su madre ¿verdad? bueno esas lágrimas de Agustín no fueron nada comparadas con las lágrimas de su madre son famosas las lágrimas de su madre ¿verdad? le dijo el santo que ayudó a la conversión de San Agustín no se puede perder un hijo de tantas lágrimas San Agustín se convirtió por la gracia de Dios y se convirtió porque él colaboró a la gracia de Dios pero a nadie le cabe duda de que detrás de la conversión de San Agustín estuvo su madre Santa Mónica y bueno Santa Mónica tuvo el regalo de Dios de ver la conversión de su hijo había sufrido mucho había sufrido mucho porque San Agustín fue un muchacho muy precoz un africano muy precoz muy pasional muy metido en el mundo de la carne fue un niño rebelde hay que ver lo que él cuenta en las confesiones de cómo le castigaban en el colegio claro la época debía de ser terrible pero aún así el niño desde luego no era un buen rapaz un niño difícil precoz inteligente brillante y difícil de esos que os he dicho que cuando se convierten sirven para mucho y si no se convierten también sirven para mucho pero para mucho malo Santa Mónica nunca dejó de luchar tuvo la suerte extraordinaria de verlo y una vez que lo vio entregó el alma en paz dijo ya he visto lo que estaba esperando y debió de decir aquello de San Simeón ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto la salvación ya lo que yo quería ya lo he visto ya no tengo más que hacer en la vida te lo encomiendo y se murió en paz se murió tranquila muchas madres muchos padres no tienen este don no tienen esta suerte pero no por eso tienes que dejar de luchar os he contado en más de una ocasión una experiencia que tuve hace muchos años estábamos todavía en la parroquia en el prefabricado una experiencia que me resultó profundamente conmovedora estábamos en el prefabricado había abierto yo la iglesia por la tarde faltaba más o menos media hora tres cuartos de hora para la misa entró en el prefabricado un señor que había aparcado en la puerta entró en el prefabricado se dirigió a mí ni me conocía ni le conocía no le he vuelto a ver nunca más en la vida y de esto habrán pasado ocho años por lo menos diez años me dijo necesito confesar bueno pasó a ahí teníamos un mini confesionario pasamos al confesionario me dijo yo soy un un delincuente probablemente voy a ir a la cárcel soy un delincuente no era un criminal era un estafador he hecho cosas mal hechas y soy un delincuente soy una mala persona padre estafado he robado bueno y probablemente voy a ir a la cárcel y me doy cuenta en este momento de mi vida de cómo he destrozado mi vida cómo he estropeado mi vida y mire usted yo quiero cambiar y cuando he pensado que quiero cambiar en lo que yo he pensado es tengo que volver a la fe de mi madre esto yo no lo olvidaré en la vida su madre me dijo había muerto hace años su madre había estado dando la lata para que se acercara a Dios para que se acercara a la iglesia y él pues según me contó pues esas cosas mamá son cosas son cosas tuyas mamá va a saber mi madre porque los hijos tenemos siempre esa soberbia y esa altanería de pensar que nuestros padres no saben nada de la vida son cosas tuyas mamá pero él quería a su madre y entonces él en ese momento tan duro tan difícil teniendo delante la perspectiva de un juicio en el cual él decía que iba a ir a la carta y dijo yo tengo que volver a empezar tengo que volver a la fe de mi madre su madre estaría muy probablemente en el cielo no tuvo la dicha de Santa Mónica de ver la conversión de su hijo pero eso esas oraciones esa insistencia de su madre es lo que en un momento dado sirvió para que su hijo dijera tengo que volver a la fe de mi madre y hace dos años o tres se bautizó hizo la comunión y se confirmó un muchacho en la parroquia de veintitantos años o alguno quizá le recordaréis con su coleta o desgreñado bueno este este chico apareció un día por allí hasta tal punto venía con una pinta de realmente de camello que daba la sensación de que era un por diosero que te venía a poner una navaja en el cuello me acuerdo perfectamente porque es que estaba realmente muy trastornado después poco a poco en los meses sucesivos fue haciéndose un muchacho normal con las facciones se le relajaron y me dijo no estaba bautizado bueno ha muerto mi madre yo quiero pertenecer a aquello a lo que pertenecía mi madre su madre nunca porque el padre era todo lo contrario lo típico el padre no quiere el bautismo ya se bautizará cuando sea mayor cuando sea mayor pues cuando sea mayor van pasando los años y ya me dirás pues entran en la vida pues en la vida de los jóvenes de hoy en fin no voy a entrar en detalles pero es fácil de entender qué tipo de vida ¿verdad? muere la mamá muere de repente él se encuentra con un shock tan grande el dolor tan grande por la pérdida de su madre que decide llevar la vida de su madre vino hizo un curso como sabéis que tenemos dos años de confirmación hizo un curso de confirmación uno de los años después del primer año hizo el bautismo y la primera comunión y después del segundo año recibió el sacramento de la confirmación la mamá no lo vio en el cielo si lo vio y estoy seguro de que en el cielo estaba exultando de alegría ¿por qué os cuento estas cosas? que son verdad me han pasado a mí y seguramente que hay otras incluso más impresionantes que estas ¿verdad? pero yo creo que nosotros no podemos perder la esperanza nunca perder la esperanza es dejar de luchar si nosotros mantenemos la esperanza porque el señor nos lo ha prometido entonces vamos a seguir luchando y luchar significa rezar ofrecer testimonio y ofrecer el sacrificio de nuestros problemas aceptados y ofrecidos por los nuestros veremos el éxito pues ojalá ¿verdad? ojalá por el bien de todos ¿no? que veamos el éxito de la conversión de los nuestros ojalá en cualquier caso tenemos que tener la certeza de que eso no va a ser inútil y como os decía también hay que aceptar el misterio de que quizá el señor tiene que darles un toque de dolor a los nuestros para sacar un bien mayor que es el bien de su conversión y os ponía el ejemplo de tantos santos que han llegado a la conversión a través de enfermedades o a través de sufrimientos ¿no? a veces el señor porque es nuestro padre y porque sabe de verdad lo que nos conviene permite que alguna desgracia suceda pues para romper esa coraza de soberbia de autosuficiencia de sentirte un dios poderoso que eres un triunfador y que eres ¿no? bueno y entonces la vida te da algo de lo que mereces y te caes del caballo y te das cuenta de que de que de que no eres nadie ¿no? y entonces puede ser el momento sobre todo si aturado hay una persona que sabe decirte la palabra oportuna puede ser el momento de la conversión bien esto con respecto a la esperanza y a la familia y era con respecto a la humildad os recuerdo los ocho puntos siete puntos que os he dicho esta mañana sobre cómo practicar la humildad los voy a enumerar y ir pensando ahora ya sobre todo en las relaciones familiares primer punto cumplir con los deberes sin darle importancia apliquémoslo a la familia cumple con tus deberes y si el otro no cumple bueno tú haz tu parte naturalmente y vuelvo a insistir hay límites ¿no? no puedes consentir que te estén tratando como la esclava la fregona de la casa bueno porque entre otras cosas tienes un deber de educador de educadora y tienes que hacer que el otro haga su parte sino no le estás haciendo bien no le estás dando lo que de verdad necesita que es un poquito de firmeza o sea el amor no tiene por qué ser sinónimo de consentidor de mira que haga lo que quiera le quiero tanto que le permito le estás haciendo daño aunque tú creas que le estás haciendo un bien pero tú cumple con tus deberes y cumple con tus deberes con normalidad lo que tú estás haciendo es lo normal no te creas más de lo que eres y esto te va a ayudar insisto a no tener ese complejo de víctima ese complejo de mártir que a veces tenemos hay que mártir que soy hay que mártir que soy hombre pues a lo mejor sí a lo mejor sí pero a lo mejor no estás haciendo simplemente lo normal bueno es que el otro no hace su parte bueno pues esa es la otra cuestión pero tú no estás haciendo más que lo que te toca hacer no estás haciendo más que cumplir con tu obligación y tienes que decir soy un siervo inútil no he hecho más que lo que tenía que hacer segundo punto atribuir a Cristo los méritos no echar tierra sobre el valor de lo que hacemos sino atribuirle a Cristo los méritos como María el Señor ha hecho obras grandes por mí efectivamente esto lo estoy haciendo hay que ver un padre lo que usted hace o hay que ver mamá lo que haces efectivamente pero el mérito es de Dios si no fuera por Dios yo no podría hacer nada y esto además sirve para que los demás se den cuenta de que la clave de tu eficacia de tu generosidad de tu entrega no está en ti porque si no piensan es que es que disfruta es que hace eso porque le gusta o hace eso porque tiene muchas cualidades y yo como no las tengo no, no, no puede ser que disfrute puede ser que me guste puede ser que tenga cualidades pero hago esto porque Dios me ayuda y como Dios me ayuda también te puede ayudar a ti si tú te dejas ayudar tercer punto en familia pedir y no exigir y enseñar a esto pedir tú pedir pedir y pedir significa pedir es decir significa hablar no te lo tragues no te calles porque si te callas vas a reventar vas a explotar pedir aprende a pedir ayuda aprende a decir las cosas sin chillar aprende a decir no puedo más o estoy cansado o con franqueza os digo que estoy llegando a un límite aprende a pedir no a exigir pero aprende a pedir tienes que pedir y enseña a los demás a pedir y no a exigir enseña a tus hijos si tú no enseñas a tus hijos a pedir tus hijos van a exigir o bien no van a pedir van a exigir y por lo tanto van a encontrarse con personas que digan oye tú tú no tienes derecho a exigir esto o bien no van a pedir lo cual es un acto de soberbia y van ellos a explotar hay esos dos extremos el que exige o el que traga y traga y traga hasta que explote y revienta tú tienes que pedir no exigir sino pedir expresa tu necesidad mi encuentro en esta situación te pido ayuda te pido comprensión te pido un poco de paciencia por favor ayúdame y también tienes que hacer que el otro o por lo menos invitarle al otro a que haga lo mismo contigo el cuarto punto aceptar las críticas bueno es un tema importantísimo para la vida de familia ¿no? porque puede ser que los nuestros sean nuestros censores más duros pero también puede ser que eso sea así porque son los que más nos conocen ¿no? igual que nosotros con ellos ¿verdad? es decir de visita somos todos más o menos encantadores ¿no? más o menos simpáticos bueno pero cuando ya llega la convivencia y el roce habitual es cuando sale lo que llevamos dentro por tanto aceptar las críticas de una forma especial las que se producen en el seno de la familia os decía esta mañana eso no significa que tengas que aceptarlo todo porque a lo mejor no tienen razón en todo o solo están viendo una parte y no están viendo que ellos mismos pueden ser los causantes de esa situación por ejemplo de nervios en la que te encuentras y que te están criticando por tenerla te pueden estar diciendo estás perdiendo la paciencia y no se están dando cuenta de que son ellos los que te están haciendo perder la paciencia ¿verdad? bueno pero en todo caso tú como os decía tú escucha mira la parte de razón que tengan esa parte de razón encuentra un eco dentro de ti intenta acogerla para corregirte en lo que tengas que corregirte siguiente punto pedir perdón cuando tú has hecho tu examen de conciencia cuando te das cuenta que te has pasado aprende a pedir perdón y aprende a enseñar a los tuyos a que pidan perdón que no pasa nada por pedir perdón no se te caen los anillos por pedir perdón y aprende a enseñar a tus hijos a que pidan perdón cuando yo por ejemplo educo a los seminaristas una de las cosas que más me cuesta con ellos es que acepten las cosas que han hecho mal lo ocultan quien ha roto la puerta blindada que tengo en la casa una puerta blindada y de repente un día que no hacía viento un día que no era un día que oye que de repente ha pegado un portazo la puerta blindada rota espectacular quien ha roto la puerta blindada una puerta blindada nadie ha sido nadie ha sido nadie si simplemente no te voy a echar porque digas he roto la puerta blindada eso sí voy a medir tus músculos porque te vas a presentar seguramente a un concurso eres un toro bueno pero no te voy a echar quiero que aprendas a decir yo he hecho esto mal es muy difícil y tenéis que educar a los vuestros empezando por el ejemplo a que pidan perdón me he equivocado lo siento de verdad perdóname con humildad te lo digo me he equivocado mira estoy pasando una mala racha estoy que ni me aguanto yo a mi mismo mira quizá tú no sabes esto y esto que está en el origen de este comportamiento mío pero lo siento de verdad me he equivocado siguiente punto como decían sexto aspecto para practicar la humildad aceptar los imprevistos aceptar lo inevitable bueno pues apliquémoslo en casa donde continuamente se presentan ocasiones de vivir este aspecto de la humildad porque en la familia continuamente hay imprevistos no digamos los que tenéis niños pequeños sabéis hasta que punto esto es vivir en una permanente aventura en una situación en la cual nunca sabes que sorpresa de cualquier tipo te puedes encontrar bueno hay otro tipo de imprevistos que no son solo los que te provocan los niños y que al final están ligados al avión señor yo tenía estos planes y estos planes saltan por los aires y no me voy a poner nervioso no me voy a enfadar tengo que asumir esta realidad y tengo que saber que no soy Dios que Dios es Dios y que yo no lo soy y este es precisamente el último punto de la humildad yo no soy Dios no pretendas ser Dios en tu familia no pretendas ser Dios y por supuesto no trates como a Dios a ninguno de tu familia pero tú no pretendas ser Dios en tu familia no pretendas hacerlo todo no pretendas resolverlo todo intenta pon tu parte a todo lo que puedas pero luego confía ponte en las manos del Dios que sí que es Dios y pon a los tuyos también en las manos de Dios relájate un poco desténsate un poco porque si no esa situación de tensión que tienes porque estás poniendo en tus espaldas unos problemas que te desbordan esa situación va a empeorar las cosas sobre todo por ejemplo cuando estáis conviviendo con situaciones digamos de medio o de largo plazo por ejemplo enfermedades una persona que se ha hecho mayor a veces la diferencia de edad entre hombre y mujer hace que el hombre que es 5, 6, 10 años mayor que la mujer lógicamente envejezca antes entonces la esposa todavía es bastante ágil física y mentalmente y el marido ya se ha hecho un viejo con sus rarezas con sus manías si era raro cuando era más joven pues no te digo nada ahora que está envejecido esto es un problema a medio y a largo plazo estáis dándoos codazos algunos y eso no está bien una cosa es que estáis pensando y otra cosa es los codazos Mariano yo he visto que Lola te ha dado un codazo bueno a mi no me gusta señalar pero ha estado muy feo tú la has mirado la has provocado y ella te ha dado un codazo es decir que estos casos a veces suceden ¿verdad? a veces suceden bueno pero no solamente estos por ejemplo las enfermedades recuerdo el caso de una franciscana de María cuya mamá ha muerto hace poco esta mamá ella es una señora que la franciscana de María que ya tiene una cierta edad de hecho ya sus hijos están casados pero la mamá ha vivido muchísimos años y ha estado muchísimos años con demencia senil una demencia senil horrible la pegaba la hija la decía unas barbaridades ¿por qué? la demencia senil hace a la persona enferma perder la cabeza decía unas barbaridades se escapaba y esta mujer venía a hablar conmigo he hablado con ella muchísimas veces desesperada porque también esta situación con su madre la estaba rompiendo a ella rompiendo su propio equilibrio físico y psíquico y decía mira tienes que tener paciencia no solamente con tu madre sino contigo misma y no puedes estar obsesionada sin tomarte algún respiro porque esto va a acabar contigo va a de verdad a estar vas a convertirte en una enferma y esto es muy frecuente el que está con un enfermo se convierte en un enfermo porque ese peso que de por sí puede ser duro no mediano sobre todo cuando es prolongado es un peso muy difícil de llevar entonces hay que tomarse unos respiros de yo no soy Dios no puedo abandonar a esta persona por supuesto pero yo no soy Dios tengo que buscar ayudas las que sean para poder llevar este peso esta carga que la vida me está poniendo entre otras cosas porque hoy podemos estar siendo nosotros los que tenemos que dar ayuda y mañana podemos estar siendo nosotros los que necesitamos esa ayuda porque hoy estoy llevando el peso de mi cónyuge enfermo o de mi padre enfermo y anciano etcétera pero mañana puedo ser yo el que enferme y por lo tanto el otro tendrá conmigo que hacer lo mismo que yo estoy haciendo oye mira esta persona necesita que se le atienda pero tendremos que repartir esta tarea o tendremos que buscar ayudas porque si no eso te va a romper cuando este punto de la humildad igual que los anteriores que los otros seis anteriores son es importante tú no eres Dios y a propósito recordad la frase del Señor a Santa Marta 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 estás inquieta y nerviosa por tantas cosas solo una es necesaria que Dios nos ayude y hacemos un momento de oración en silencio y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y también de esos sufrimientos Podemos sacar un gran partido Podemos decirle al Señor Los acepto y te lo ofrezco Por, y ahí, tantas necesidades Incluso por aquellos Que te están causando los sufrimientos Te causa sufrimiento tu marido Acéptalo Y ofrécelo por él Por su conversión ¿Cuántas mujeres En la historia Han logrado la conversión De sus maridos? Muchísimas A base de sufrimiento De aceptación del sufrimiento Insisto, por supuesto En lo que os dije ayer Todo esto tiene unos límites Los límites de la dignidad humana No es que tú tengas Tienes que estar cargando Con todo tipo de humillaciones Violencias, injurias Para nada la iglesia nunca ha dicho eso Pero entre no aguantar nada Y aguantar cualquier cosa Pues hay un gran campo intermedio En el que tenemos que situarnos Al menos mientras estamos sufriendo Saquemosle un partido a eso El no practicar Esa virtud de la esperanza Con este punto Tan importante De la corredención Sabiendo que ese sufrimiento Puedo darle la vuelta Y convertirlo En el mejor instrumento que tengo Incluso para La conversión de la persona Que me hace sufrir Repito, el marido La esposa Los hijos O los padres Los amigos La patria Lo que sea O no solamente A lo mejor te hace sufrir Una persona sin culpa Porque estás conviviendo Con un enfermo Y no tiene culpa Eres consciente De que no tiene culpa Pero te hace sufrir Bueno, pero puedes Aplicar ese sufrimiento A lo mejor no por él Sino por otro O por él desde otra perspectiva Para que se cure Tendríais que tener siempre Esto claro Os lo decía ayer Os lo vuelvo a repetir hoy Tengo un problema Tengo un tesoro Tengo un problema Tengo una varita mágica Que puede transformar En oro Las piedras Y si tenemos Esta certeza Entonces Somos capaces De vivir Esos sufrimientos Con esperanza Si no tenemos Esta certeza Entonces Delante de los sufrimientos Nos venimos abajo Y nos hundimos Porque consideramos Que no sirven Para nada Esta es una perspectiva Totalmente atea No digo ya pagana Porque los paganos Tenían su fe En sus dioses Digo atea Es una perspectiva Atea Es decir Es una perspectiva Que no tiene en cuenta Dios La de considerar Que el sufrimiento No sirve para nada El sufrimiento Ofrecido Ofrecido y unido Al Señor Es un gran instrumento Para la corredención Es decir Para colaborar Con Cristo En la redención De los demás Empezando por la redención De los nuestros E incluso Empezando por la redención De aquellos Que nos están Causando Ese sufrimiento Esto te da una visión Totalmente distinta Te da una visión Esperanzada De tu situación De tu problema De tu vida El otro punto También muy importante En la perspectiva familiar Es el que hace referencia A la vida eterna En la familia Nos encontramos Más pronto Más tarde Con la muerte ¿Verdad? La muerte De alguna manera Natural Que es la muerte De nuestros mayores Porque la ley de vida Establece Que los mayores Mueren antes Que los jóvenes ¿Verdad? O la muerte Que rompe Esa ley natural Y que es Más terrible Todavía Que es cuando Mueren Los jóvenes Antes que los mayores Por ejemplo La pérdida De un hijo O la muerte No tanto De los mayores Sino de los cónyuges Que En Por lo menos En algunos casos ¿Verdad? Se experimenta Con una gran pérdida En otros casos ¿Para qué nos vamos A engañar? ¿No? Bueno No quisiera yo Pero es la realidad Y lo digo Como confesor ¿Verdad? Bueno Que alguna Cuando se queda viuda Dice aquello de Hija La que pierde Un buen marido No sabe lo que gana Bueno Claro En el fondo Está diciendo La que pierde Un mal marido Pero no se atreve Por pudor A decirlo Dice la que pierde Un buen marido Pero en cualquier caso La muerte Forma parte De la realidad De la vida Y de una forma especial De la realidad De la vida familiar He visto En muchas ocasiones Como La llegada De la muerte Supone Una especie De caída En un abismo De desesperación Resulta inevitable Que cuando muere Un ser querido Tú te veas Afectado Aquella escena De San Agustín Que ya era San Agustín Después de su conversión Cuando muere su mamá Van a coger ya El barco Hacia África La mamá va con él Y con su Grupo de compañeros Bueno Y A punto de coger el barco La mamá enferma Santa Mónica enferma Y muere allí En Hostia Tiberina En el puerto de Roma Bueno Pues El santo Era santo Creía en la vida eterna En fin Cuando sus compañeros Le dicen Pues Tu madre está en el cielo Y Una persona tan buena Bueno El santo le dice Es verdad Es verdad Y estoy lleno de alegría Y dice Pero ahora Si no os importa Dejadme un ratito A solas Que necesito llorar un poco Y bueno Cuando Cuando se muere una persona querida Tú necesitas llorar un poco Por mucha fe Y mucha certeza Que tengas En la vida eterna Tú necesitas llorar un poco No es que A lo mejor Estás llorando Por la pérdida O sea Por lo que le va a pasar A esa persona Estás llorando Porque tú ya no estás Con esa persona Estás llorando por ti Estás llorando por ti Es el dolor De no estar Con esa persona Lo que te hace sufrir Estás Tus lágrimas Son por ti Pero esto es Una cosa Totalmente humana Y no Digamos Es que no solamente No se puede reprochar Sino que ni siquiera Hay que intentar Evitarlo ¿Verdad? A veces es Lo más sano Del mundo Desahogarse Y llorar un poco Ahora Entre eso Y caer En el abatimiento En la desesperación Y en la depresión Hay una gran diferencia Cuando una persona Sabe Que El ser amado Está bien No está contigo Estás sufriendo Porque no está contigo Echas en falta Al compañero de tu vida A la compañera de tu vida A tu padre A tu madre No digamos A un hijo ¿Verdad? Bueno pues Eso Te hace sufrir Eres un ser humano No eres una piedra Ni una máquina Eres un ser humano Eso te hace sufrir Pero ese sufrimiento Viene mitigado Notablemente Por la certeza De que esa reparación Es solo Temporal Y esto Como os decía Esta mañana Esto tiene que ser Para nosotros Una certeza Una seguridad Os pedía esta mañana Sed sembradores De certezas Siempre Y en este punto De una forma especial Sed sembradores De certezas Hay vida eterna Cristo lo ha prometido Y eso sería suficiente Pero es que Cristo Ha resucitado Y yo vuelvo a decir La frase de San Pablo Si Cristo No ha resucitado Vana Es nuestra fe Sin sentido Nuestra esperanza Por lo tanto Nosotros Estamos seguros Sin la más pequeña duda De que hay vida eterna Esa certeza No Suprime El dolor Pero si lo alivia Notablemente Cuando no se tiene Esta fe Y esta esperanza Es cuando Corres el riesgo De caer En una depresión Y esto Repito Lo he visto Muchísimas veces Probablemente También En fin Hay otros componentes Como os decía Me parece que fue ayer Hay personas Que son más depresivas Es lo que se llama Una depresión endógena Personas que tienden A la depresión Y que cualquier cosa Desencadena En ellas Esta Esta situación De enfermedad Bueno En cualquier caso Si tú tienes la certeza De que Esa persona amada Que no está contigo Por la cual lloras Porque la echas en falta Pero que sin embargo Está bien Está viva Y tú En un plazo de tiempo Que no se sabe Pero que efectivamente Va a ocurrir Tú vas a reunirte Con esa persona Eso te sirve De un extraordinario consuelo Resulta muy difícil Que una persona Que tiene la esperanza En la vida eterna Se deprima Se desespere Por la muerte De un ser querido Resulta muy difícil Tiene que ser Que ya esa persona Tenga ese problema Como digo De una depresión endógena Y que realmente No tenga No digo No solo que no tenga culpa Porque seguramente La otra tampoco tendrá culpa ¿No? Pero que Ya no haya nada que hacer Porque cualquier cosa La lleva a la depresión Todos hemos visto Como Determinadas muertes Pues dramáticas Han hundido A las personas Y hundiendo a la persona Ha hundido a la familia Seguramente Que conocéis A personas Que Ante esa muerte Terrible Han prácticamente Han prácticamente Parado el reloj De su vida Y se han dedicado A hacer un culto A la memoria De esa persona Manteniendo la habitación Intacta O negándose A seguir viviendo A seguir viviendo Importancia A la muerte Como el que va a la muerte Ni va a una fiesta Supongo que Me vais a permitir Me vais a permitir aquí Un inciso Un consejo Con mucha frecuencia Y hablo de personas Practicantes Son renuentes A pedir el sacerdote Piensan que la llegada Del sacerdote Puede asustar Al enfermo Puede Hacerle creer Al enfermo Que está muy grave Bueno Si En cualquier caso Pero sobre todo Si la persona El enfermo Es creyente Y practicante No hay por qué Negarle La presencia Del sacerdote Este año Por ejemplo Hemos tenido Una pérdida Entre otros Que seguramente Ahora mismo No recuerdo Pero hay un caso Que a mí me ha dolido Muchísimo Una persona Una franciscana De María Que estaba aquí El año pasado Que se ponía aquí En primera fila Que yo muchas veces Me metía con ella Porque hablaba mucho Con Con Raffi Me refiero Ángeles cáncer Bueno Ha muerto este año De cáncer Y yo estuve En su casa Hablando con ella Confesándola Bien Cuando Esta mujer Entró en la fase final La llevaron al hospital Y su amiga Raffi Habló con la hija Y le dijo Que En fin Que su madre Había pedido Y la hija Y la hija Lo sabía Que yo fuera A verla En el hospital Yo había estado Con ella En su casa Pero habían pasado Ya varias semanas Como siempre Ando con un viaje Con otro Y la hija Le dijo Que Se negaba Terminantemente A que yo fuera Al hospital Y a que fuera Ninguna De sus amigas Franciscanas de María Encerró A su madre A cal y canto Cortándole Toda comunicación Lo hizo Por pura maldad Y porque No quería Que su madre Recibiera el consuelo De los sacramentos En ese momento Yo creo Que esa maldad No existe No creo Que sea eso Lo que motivó A la hija Sinceramente Me parecería Espantoso ¿Verdad? ¿Por qué lo hizo? Repito Porque hay muchas personas Que piensan Que la llegada De un sacerdote Va a asustar Al enfermo Le va a poner nervioso Le va a hacer Creer que se muere Pero mire usted Es que se está muriendo Es que se está muriendo Entonces la llegada De un sacerdote Sobre todo Si es un sacerdote amigo No le va a hacer creer Que se está muriendo Es un sacerdote amigo Que te ayuda En ese momento Que tampoco llega El sacerdote a decir Oye No es por nada Pero vengo a decirte Que te quedan dos horas ¿No? Y tampoco vas así Uno tiene un poco De experiencia Y decir Bueno Si le confiesas Por otro lado Os digo la verdad En general En general Los enfermos Saben perfectamente Que están en la etapa final De su vida Quizá no son conscientes De que les falta tan poco De que les falta realmente tan poco Pero saben perfectamente Que están en la etapa final De su vida Y agradecen muchísimo La llegada del sacerdote Sobre todo Insisto Cuando se trata De una persona conocida Una persona amiga Que no solamente Va a llevarles El auxilio De Dios Sino El auxilio De la amistad Bueno Recuerdo que Este caso Que a mí ha sido Muy doloroso Para Rafi Para las personas Que conocíamos A ángeles Pues ha sido Muy doloroso Cuando ya estaba La madre Prácticamente Prácticamente muerta Entonces la hija Dice Ahora sí Que venga el sacerdote Yo no estaba En ese momento En España Ahora yo No estoy Yo no puedo ir Cuando ya la madre Había perdido el conocimiento Ya la madre ¿Por qué no me ha permitido Ir a ver A mi amiga A mi hija espiritual Ah no ¿Por qué? Esto es terrible Y esto lo he visto Insisto En muchas ocasiones ¿No? Por eso No solamente Tengo que deciros Mantened la esperanza Y la certeza De que las personas Que han muerto Siguen vivas Sino también Tengo que deciros Cuando os llegue a vosotros Cuando llegue A alguno de los vuestros Permitidle Que pueda ponerse en contacto Con un sacerdote No se va a asustar No va a echar a temblar Ay que me muero Que me muero Sobre todo Si tiene fe Al contrario Vais a hacerles Un gran favor Vais a proporcionarles Un momento De una extraordinaria Paz Que incluso Puede traducirse En un alivio físico Porque si hay Una lucha interior Pues eso No va a servir Para que se sienta peor Sino al contrario Para que se sienta mejor Hace dos años ¿No? Murió Juan Ignacio Y José Ignacio Perdón Año y medio ¿No? Y hay que ver Está aquí su esposa Amparo Hay que ver Cómo murió No solamente murió Como un santo Como un verdadero Franciscano de María Rodeado de su familia Dando consejos Sobre la vida Con esa libertad Y con esa franqueza Que tiene el que ya No piensa nada más Que en la verdad Y en Dios Rodeado del respeto Del cariño De la admiración Resultó rodeado de Dios La familia La familia no hizo En torno a él Un círculo De hierro Que impedía Acercarse Incluso Al sacerdote Todo lo contrario Creo que Cuando hablamos De la virtud De la esperanza En familia Tenemos que tener en cuenta La obligación De rezar por nuestros difuntos Siguen vivos Siguen vivos Nuestra obligación Es proporcionarles La ayuda Que en ese momento Necesitan Cuando han estado aquí Se les ha dado la medicina Se les ha dado la compañía Se les ha dado La alimentación El médico Que necesitaban Ahora que ya no están aquí Siguen teniendo necesidades Y lo mismo que nosotros Tenemos Y debemos Encomendarnos a ellos Son Nuestros santos particulares En los santos De nuestra familia También nosotros Tenemos que cuidar de ellos Hemos cuidado de ellos Mientras vivían Tenemos que seguir cuidando De ellos Después de muertos Cuando No se tiene esta fe Te das cuenta De que la gente Hace a lo mejor El funeral Y se ha acabado ¿No? Ya no se reza más Hombre Si se ha ganado La indulgencia plenaria Efectivamente ya está ¿Eh? Pero si no Hay que ofrecer La santa misa Por los difuntos Y que A mí me da Una enorme alegría De verdad Cuando yo veo Que llega una persona Y dice Mire Padre Por favor Aplique la misa Por mi mamá Que murió hace 10 años O aplique la misa Por una hermana Que murió La tienes viva todavía En tu memoria Y en tu corazón Pero no solamente Es un gesto De recuerdo Hermoso Sino que es Una obra De caridad Y esto Forma parte De la virtud De la esperanza Aplicada a la familia Dejar de rezar Por los difuntos Es dejar de amarlos Dejar de rezar Por los difuntos Es olvidarlos De verdad Ellos Siguen vivos Porque su vida No depende De nuestra memoria Pero nosotros Les hemos condenado A la muerte Al olvidarlos Es mucho más importante Ofrecer la santa misa Por ellos Que irse A la sepultura A llevar unas flores Es un gesto Hermoso Ir a la sepultura Al menos Una vez al año A llevar unas flores Al difunto Es un gesto Pero al difunto Las flores No le sirven de nada No sale el difunto A oler las flores Por la noche Al difunto Lo que le sirven Es Las oraciones Y eso es Lo que nosotros Tenemos el deber De dar Y siguiendo Y para terminar Con la virtud De la esperanza Aplicada a la familia Os decía antes Que una consecuencia De la virtud De la esperanza Es la certeza De la victoria Cuando tú vives La virtud De la esperanza En el ámbito personal Como os he dicho antes Sigues luchando Para Para corregir Tu carácter Para mejorar Tus defectos Sabes que vas a ganar Cuando lo vives En el ámbito familiar Lo mismo Cuando tú vives La virtud De la esperanza Aplicada a tu familia Tú no dejas De luchar Por los tuyos ¿Qué significa Luchar por los tuyos? Significa Que no dejas De rezar por ellos Que no dejas De darles buen ejemplo Aunque te parezca Que por un oído Les entra Y por otro Les sale Que no dejas De ofrecer Tus sacrificios Por ellos Y esa Certeza De la victoria Es lo que te mantiene En la lucha Y es lo que te Proporciona la victoria Y si tú Te rindes En la lucha Estás entregando A tu hijo O a tu marido O a tu esposa Le estás entregando Al enemigo Mientras hay vida Hay esperanza Pues bien Mientras hay lucha Hay esperanza Y como nosotros sabemos Que la victoria Es nuestra Eso significa Que no podemos Dejar de luchar Por los nuestros Os hablaba antes De San Agustín Y de sus lágrimas Cuando murió Su madre ¿Verdad? Bueno Esas lágrimas De Agustín No fueron nada Comparadas Con las lágrimas De su madre Son famosas Las lágrimas De su madre ¿Verdad? Le dijo El santo Que ayudó A la conversión De San Agustín Le dijo No se puede perder Un hijo De tantas lágrimas San Agustín Se convirtió Por la gracia De Dios Y se convirtió Porque él colaboró A la gracia De Dios Pero a nadie Le cabe duda De que detrás De la conversión De San Agustín Estuvo su madre Santa Mónica Y bueno Santa Mónica Tuvo El regalo De Dios De ver la conversión De su hijo Había sufrido mucho Había sufrido mucho Porque San Agustín Fue un muchacho Muy precoz Un africano Muy precoz Muy pasional Muy metido En el mundo de la carne Fue un niño rebelde Hay que ver Lo que él cuenta En las confesiones De cómo le castigaban En el colegio Claro La época Debía de ser terrible Pero Pero aún así El niño Desde luego No era Un buen rapaz Un niño difícil Precoz Inteligente Brillante Y difícil De esos Que os he dicho Que cuando se convierten Sirven para mucho Y si no se convierten También sirven para mucho Pero para mucho malo Santa Mónica Nunca dejó de luchar Tuvo la suerte Extraordinaria De verlo Y una vez que lo vio Entregó el alma en paz Dijo Ya he visto Lo que estaba esperando Y debió de decir Aquello de San Simeón Ahora señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto la salvación Ya lo que yo quería Ya lo he visto Ya no tengo más que hacer En la vida Te lo encomiendo Y se murió en paz Se murió tranquila Se murió en paz Muchas madres Muchos padres No tienen este don No tienen esta suerte Pero no por eso Tienes que dejar de luchar Os he contado En más de una ocasión Una experiencia que tuve Hace muchos años Estábamos todavía En la parroquia En el prefabricado Una experiencia Que me resultó Profundamente conmovedora Estábamos en el prefabricado Había abierto yo la iglesia Por la tarde Faltaba Más o menos Media hora Tres cuartos de hora Para la misa Entró en el prefabricado Un señor Que había aparcado en la puerta Entró en el prefabricado Se dirigió a mí Ni me conocía Ni le conocía No le he vuelto a ver Nunca más en la vida Y de esto habrán pasado Ocho años Por lo menos Diez años Me dijo Necesito confesar ¿Vieron? Pasó a Ahí teníamos un Mini confesionario Pasamos al confesionario Me dijo Yo soy un Delincuente Probablemente Voy a ir a la cárcel Soy un delincuente No era un criminal Era un estafador He hecho Cosas mal hechas Y soy un delincuente Soy una mala persona Padre Estafado He robado Bueno Y probablemente Voy a ir a la cárcel Y me doy cuenta En este momento De mi vida De cómo he destrozado Mi vida Cómo he estropeado Mi vida Y mire usted Yo quiero cambiar Y cuando he pensado Que quiero cambiar En lo que yo he pensado Es Tengo que volver A la fe De mi madre Esto yo no lo olvidaré En la vida Su madre Me dijo Había muerto Hace años Su madre Le había estado Dando la lata Para que se acercara A Dios Para que se acercara A la iglesia Y él Pues según me contó Pues esas cosas Mamá Son cosas Son cosas tuyas Mamá Va a saber Mi madre Porque los hijos Tenemos siempre Esa soberbia Y esa altanería De pensar Que nuestros padres No saben nada De la vida ¿Verdad? Son cosas tuyas Mamá Pero Pero él quería A su madre Y entonces Él en ese momento Tan duro Tan difícil Teniendo delante La perspectiva De un juicio En el cual Él decía Que iba a ir a la carta Y dijo Yo tengo que volver A empezar Tengo que volver A la fe de mi madre Su madre Su madre estaría Muy probablemente En el cielo No tuvo La dicha De Santa Mónica De ver la conversión De su hijo Pero eso Esas oraciones Esa insistencia De su madre Es lo que en un momento dado Sirvió para que su hijo Dijera Tengo que volver A la fe de mi madre Y hace Dos años O tres Se bautizó Hizo la comunión Y se confirmó Un muchacho En la parroquia De veintitantos años O alguno quizá Le recordaréis Con su coleta O desgreñado Bueno Este chico Apareció un día Por allí Hasta tal punto Venía con una pinta Realmente De camello Que daba la sensación De que era un Pordiosero Que te venía a poner Una navaja En el cuello ¿No? Me acuerdo Perfectamente Porque es que Estaba realmente Muy trastornado Después Poco a poco En los meses sucesivos Fue haciéndose Un muchacho normal ¿No? Con las facciones Se le relajaron ¿No? Y dijo No estaba bautizado Bueno Ha muerto mi madre Yo quiero Pertenecer A aquello A lo que pertenecía Mi madre Su madre Nunca Porque el padre Era todo lo contrario Lo típico ¿No? El padre no quiere El bautismo Ya se bautizará Cuando sea mayor Cuando sea mayor Pues cuando sea mayor Van pasando los años Y ya me dirás ¿No? Pues entran en la vida Pues en la vida ¿No? De los jóvenes de hoy En fin No voy a entrar en detalles Pero es fácil de entender Qué tipo de vida ¿Verdad? Y dijo Bueno Muere la mamá Muere de repente Él se encuentra con un shock Tan grande El dolor tan grande Por la pérdida de su madre Que decide Llevar la vida de su madre Vino Hizo un curso Como sabéis que tenemos Dos años de confirmación Hizo un curso de confirmación Uno de los años Después del primer año Hizo el bautismo Y la primera comunión Y después del segundo año Recibió el sacramento De la confirmación Bueno La mamá no lo vio ¿Ve? En el cielo sí lo vio Y estoy seguro De que en el cielo Estaba exultando de alegría ¿No? ¿Por qué os cuento estas cosas? Que son verdad Me han pasado a mí Y seguramente Que hay otras Incluso Más impresionantes Que estas ¿Verdad? Pero yo creo que nosotros No podemos Perder la esperanza Nunca Perder la esperanza Es dejar de luchar Si nosotros Si nosotros mantenemos La esperanza Porque el Señor Nos lo ha prometido Entonces Vamos a seguir luchando Y luchar Significa Rezar Ofrecer testimonio Y ofrecer El sacrificio De nuestros problemas Aceptados Y ofrecidos Por los nuestros ¿Veremos El éxito? Pues ojalá ¿Verdad? Ojalá Por el bien de todos ¿No? Que veamos el éxito De la conversión De los nuestros Ojalá En cualquier caso Tenemos que tener La certeza De que eso No va a ser inútil Y Como os decía También Hay que Aceptar El misterio De que quizá El Señor Tiene que darles Un toque De dolor A los nuestros Para sacar Un bien mayor Que es el bien De su conversión Y yo ponía El ejemplo De tantos santos Que han llegado A la conversión A través de enfermedades O a través De sufrimientos A veces El Señor Porque es nuestro Padre Y porque sabe De verdad Lo que nos conviene Permite Que alguna desgracia Suceda Pues para romper Esa coraza De soberbia De autosuficiencia De sentirte Un Dios Poderoso Que eres un triunfador Y que eres ¿No? Bueno y entonces La vida Te da Algo de lo que mereces Y te caes del caballo Y te das cuenta De que No eres nadie Y entonces Puede ser El momento Sobre todo Si a tu lado Hay una persona Que sabe Decirte la palabra Oportuna Puede ser el momento De la conversión Bien Esto Con respecto A la esperanza Y a la familia Y ahora Con respecto A la humildad Os recuerdo Los ocho puntos Siete puntos Que os he dicho Esta mañana Sobre Como Practicar La humildad Los voy a enumerar Y Ir pensando Ahora ya Sobre todo En las relaciones Familiares Primer punto Cumplir Con los deberes Sin darle importancia Apliquémoslo A la familia Cumple Con tus deberes Y si el otro No cumple Bueno Tú haz tu parte Naturalmente Y vuelvo a insistir Hay límites No puedes Consentir Que te estén Tratando Como la esclava La fregona De la casa Bueno Porque entre otras cosas Tienes un deber De educador De educadora Y tienes que Hacer que el otro Haga su parte Si no No le estás haciendo bien No le estás Dando lo que de verdad Necesita Que es un poquito De firmeza O sea El amor No tiene por qué Ser sinónimo De consentidor De mira Que haga lo que quiera Le quiero tanto Que le permito Le estás haciendo daño Aunque tú creas Que le estás haciendo un bien Pero tú Cumple Con tus deberes Y cumple con tus deberes Con normalidad Lo que tú estás haciendo Es lo normal No te creas Más de lo que eres Y esto Y esto Y esto te va a ayudar Insisto A no tener Ese complejo De víctima Ese complejo De mártir Que a veces tenemos Ay qué mártir Que soy Ay qué mártir Que soy Pues a lo mejor sí A lo mejor sí Pero a lo mejor no Estás haciendo simplemente lo normal Bueno es que el otro no hace su parte Bueno pues esa era otra cuestión Pero tú No estás haciendo más que lo que te toca hacer No estás haciendo más que cumplir con tu obligación Y tienes que decir Soy un siervo inútil No he hecho más que lo que tenía que hacer Segundo punto Atribuir A Cristo Los méritos No echar tierra sobre El valor de lo que hacemos Sino atribuirle A Cristo los méritos Como María El Señor Ha hecho obras grandes por mí Efectivamente Esto lo estoy haciendo Hay que ver Padre lo que usted hace O hay que ver Mamá lo que haces Efectivamente Pero el mérito Es de Dios Si no fuera por Dios Yo no podría hacer nada Y esto además Sirve Para que los demás Se den cuenta De que la clave De tu eficacia De tu generosidad De tu entrega No está en ti Porque si no piensan Es que Es que Disfruta Es que Hace eso Porque le gusta O hace eso Porque tiene muchas cualidades Y yo como no las tengo No, no, no Puede ser que disfrute Puede ser que me guste Puede ser que tenga cualidades Pero hago esto Porque Dios me ayuda Y como Dios me ayuda También te puede ayudar a ti Si tú te dejas ayudar Tercer punto En familia Pedir Y no exigir Y enseñar A esto Pedir Tú Pedir Pedir Y pedir Significa pedir Es decir Significa Hablar No te lo tragues No te calles Porque si te callas Vas a reventar Vas a explotar Pedir Aprende a pedir ayuda Aprende A decir las cosas Sin chillar Aprende a decir No puedo más O estoy cansado O con franqueza Os digo Que estoy llegando a un límite ¿No? Aprende a pedir No a exigir Pero aprende a pedir Tienes que pedir Y enseña A los demás A pedir Y no a exigir Enseña a tus hijos Si tú No enseñas A tus hijos A pedir Tus hijos van a exigir O bien no van a pedir Van a exigir Y por lo tanto Van a encontrarse Con personas Que digan Oye tú Tú no tienes derecho A exigir Esto O bien no van a pedir Lo cual es un acto De soberbia Y van ellos A explotar Hay esos dos extremos El que exige O el que traga Y traga Y traga Hasta que explote Y revienta ¿No? Tú tienes que pedir No exigir Sino pedir Expresa tu necesidad Me encuentro En esta situación Te pido ayuda Te pido comprensión Te pido un poco De paciencia Por favor Ayúdame Y también Tienes que Hacer que el otro O por lo menos Invitarle Al otro A que haga lo mismo Contigo El cuarto punto Aceptar Las críticas Bueno Es un tema Importantísimo Para la vida De familia ¿No? Porque puede ser Que los nuestros Sean nuestros Censores Más duros ¿No? Pero también puede ser Que eso sea así Porque son los que más Nos conocen ¿No? Igual que nosotros Con ellos ¿Verdad? Es decir De visita Somos todos Más o menos Encantadores ¿No? Más o menos Simpáticos Bueno Pero cuando ya Llega la convivencia Y el roce habitual Es cuando sale Lo que llevamos dentro Por tanto Aceptar las críticas De una forma especial Las que se producen En el seno De la familia Os decía esta mañana Eso no significa Que tengas que aceptarlo todo Porque a lo mejor No tienen razón En todo O solo están viendo Una parte Y no están viendo Que ellos mismos Pueden ser Los causantes De esa situación Por ejemplo De nervios En la que te encuentras Y que Te están criticando Por tenerla Te pueden estar diciendo Estás perdiendo La paciencia Y no se están dando cuenta De que son ellos Los que te están haciendo Perder la paciencia ¿Verdad? Bueno Pero en todo caso Tú Como os decía Tú escucha Mira la parte de razón Que tengan Esa parte de razón Encuentra un eco Dentro de ti Intenta A cogerla Para corregirte En lo que tengas Que corregirte Siguiente punto Pedir perdón Cuando tú has hecho Tu examen de conciencia Cuando te das cuenta Que te has pasado Aprende a pedir perdón Y aprende A enseñar a los tuyos A que pidan perdón Que no pasa nada Por pedir perdón No se te caen los anillos Por pedir perdón Y aprende A enseñar a tus hijos A que pidan perdón Cuando Yo por ejemplo Educo A los seminaristas Una de las cosas Que más me cuesta Con ellos Es que Acepten Las cosas Que han hecho mal Lo ocultan ¿Quién Ha roto La puerta blindada Que tengo En la casa? Una puerta blindada ¿Eh? Y de repente Un día que no hacía viento Un día que no Era un día que Oye que de repente Ha pegado un portazo La puerta blindada Rota Espectacular ¿No? ¿Quién ha roto La puerta blindada? Una puerta blindada ¿Eh? Nadie ha sido Nadie ha sido Nadie ¿No? Si simplemente No te voy a echar Porque digas He roto la puerta blindada Eso sí Voy a medir tus músculos Porque te vas a presentar Seguramente a un concurso ¿No? Es un toro ¿No? Bueno Pero No te voy a echar Quiero que aprendas A decir Yo he hecho esto mal ¿No? Es muy difícil Y tenéis que educar A los vuestros Empezando por el ejemplo A que pidan perdón Me he equivocado Lo siento De verdad Perdóname Con humildad te lo digo Me he equivocado Mira Estoy pasando una mala racha Estoy Que ni me aguanto yo a mí mismo Mira Quizá tú no sabes Esto y esto Que está en el origen De este comportamiento mío Pero Lo siento De verdad Me he equivocado Siguiente punto Como diría El sexto Aspecto Para practicar la humildad Aceptar Los imprevistos Aceptar Lo inevitable ¿No? Bueno pues Apliquémoslo en casa Donde Continuamente Se presentan Ocasiones De vivir Este aspecto De la humildad ¿Eh? Porque En la familia Continuamente Hay imprevistos No digamos Los que tenéis Niños pequeños Sabéis Hasta que punto Esto Es vivir En una Permanente aventura ¿No? En una situación En la cual Nunca sabes Que sorpresa De cualquier tipo Te puedes encontrar Bueno Hay otro tipo De imprevistos Que no son solo Los que Te provocan Los niños En que al final Están ligados A la bien Señor Yo tenía estos planes Y estos planes Saltan por los aires Si no me voy a poner nervioso No me voy a enfadar Tengo que asumir Esta realidad Y tengo que saber Que no soy Dios Que Dios es Dios Y que yo no lo soy Y este es precisamente El último punto De la humildad Yo no soy Dios No pretendas ser Dios En tu familia No pretendas ser Dios Y por supuesto No trates Como a Dios A ninguno De tu familia Pero tú no pretendas Ser Dios En tu familia No pretendas hacerlo todo No pretendas resolverlo todo Intenta Pon tu parte A todo lo que puedas Pero luego confía Ponte en las manos Del Dios Que sí que es Dios Y pon a los tuyos También en las manos de Dios Relájate un poco Desténsate un poco Porque si no Esa situación de tensión Que tienes Porque estás poniendo En tus espaldas Unos problemas Que te desbordan Esa situación Va a empeorar las cosas Sobre todo Por ejemplo Cuando estáis Conviviendo Con situaciones Digamos De medio O de largo plazo Por ejemplo Enfermedades Una persona Que se ha hecho mayor A veces La diferencia de edad Entre hombre y mujer Hace que el hombre Que es Cinco Seis Diez años Mayor que la mujer Lógicamente Envejezca antes ¿No? Y entonces La esposa Todavía es bastante ágil Física y mentalmente Y el marido Ya se ha hecho un viejo ¿Eh? Con sus rarezas Con sus manías Si era raro Cuando era más joven Pues no te digo nada Ahora que está Envejecido ¿No? Esto es un problema A medio y a largo plazo Estáis dándoos Codazos Algunos ¿Eh? Y eso No está bien ¿Eh? Una cosa es que Estáis pensando Y otra cosa es Los codazos ¿Qué se os da? Mariano Yo he visto que Lola Te ha dado un codazo Bueno A mí no me gusta señalar Pero ha estado muy feo Tú la has mirado La has provocado Y ella te ha dado un codazo Es decir Que estos casos A veces suceden ¿Verdad? A veces suceden Bueno Pero no solamente estos Por ejemplo Las enfermedades Recuerdo El caso De una franciscana De María Cuya mamá Ha muerto hace poco Esta mamá Ella es una señora Que La franciscana De María Que ya tiene una cierta edad De hecho Ya sus hijos Están casados Pero la mamá Ha vivido Muchísimos años Y ha estado Muchísimos años Con demencia senil Una demencia senil Horrible La pegaba La hija La decía Unas barbaridades ¿Por qué? La demencia senil Hace a la persona Enferma Perder la cabeza Decía unas barbaridades La hacía Se escapaba Y esta mujer Venía a hablar conmigo He hablado con ella Muchísimas veces Desesperada Porque también Esta situación Con su madre La estaba rompiendo A ella Rompiendo su propio Equilibrio Físico y psíquico Y decía Mira Tienes que tener paciencia No solamente con tu madre Sino contigo misma Y no puedes Estar Obsesionada Sin tomarte algún respiro Porque esto Va a acabar contigo Va De verdad A estar Vas a convertirte En una enferma Y esto es muy frecuente El que está con un enfermo Se convierte en un enfermo Porque ese peso Que de por sí Puede ser duro No mediano Sobre todo Cuando es prolongado Es un peso muy difícil De llevar Entonces hay que tomarse Unos respiros De yo no soy Dios No puedo abandonar A esta persona Por supuesto Pero yo no soy Dios Tengo que Buscar ayudas Las que sean No para poder Llevar este peso Esta carga Que la vida Me está poniendo Entre otras cosas Porque hoy Podemos estar Siendo nosotros Los que Tenemos que dar ayuda Y mañana Podemos estar siendo nosotros Los que necesitamos Esa ayuda Porque Bueno Hoy estoy llevando El peso De mi cónyuge Enfermo O de mi padre Enfermo Y anciano Etcétera Pero mañana Puedo ser yo El que enferme Y por lo tanto El otro Tendrá Conmigo Que hacer lo mismo Que yo estoy haciendo Oye mira Esta persona Necesita Que se le atienda Pero Tendremos que Repartir esta tarea O tendremos Que buscar ayudas Porque Si no Eso te va a romper Cuando este punto De la humildad Igual que los anteriores Que los otros Seis anteriores Son Es Importante Tú no eres Dios Y a propósito Recordad La frase Del Señor A Santa Marta 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 Estás inquieta Y nerviosa Por tantas cosas Solo una Es necesaria Que Dios nos ayude Y hacemos Un momento De oración En sinadito Que Dios nos ayude Para más Gracias por ver el video.